¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien y como últimamente en mis vídeos digo, por favor, hacer caso de las normas que es tanto para un bien común como para un bien nuestro propio. Bueno, sin más, como habéis podido leer en el título del vídeo, ¡por fin he acabado una labor! Bueno, una labor no, ¡otra labor! La verdad es que estoy súper súper contenta con el resultado, pero tengo que deciros que me ha dado su guerra. Ahora os iré explicando, os voy a contar un poco cuando lo empecé, los hilos que le puse... Bueno, en fin, os voy a hablar un poquito de esta nueva labor que ya he acabado y que a cambio de esta nueva labor que he acabado, tengo varias, varias para empezar, pero eso ya os lo contaré en otro vídeo. Hoy nos vamos a dedicar solo a, bueno, pues esta labor que tenía yo tantas ganas de hace mucho tiempo de hacerla, bueno, y hasta que me ha animado. Bueno, sin más, ya sabéis qué labor es, es el hogar de una bordadora. Deciros que me ha encantado coser en esta tela, me gusta muchísimo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, me encanta el resultado de la plancha. Una vez que lo planchas, queda la tela, uff, no sé cómo explicaros, pero una sensación a más queda perfecta, sin ninguna arruga, y deciros que yo esta la he cosido en mano. Bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado, creo que ha quedado muy bonita. Mirad, al final me ha quedado así, espero que la estéis viendo bien. Y bueno, pues yo le he hecho varias reformas, que ahora os iré contando. Os traigo mi agenda, donde voy apuntando, vamos, mi agenda, esto es como un diario de punto de cruz, donde tengo apuntado, bueno, pues listas de hilos que tengo que pedir, todos los proyectos que empiezo, en fin, la tengo dividida en varias partes. Y aquí, bueno, pues tengo apuntado el del hogar de una bordadora, que os quiero comentar. Ay, por cierto, por si me preguntáis, mirad qué marca páginas tan bonito. Mirad, os lo tengo que enseñar, mirad qué bonito es. Me lo han regalado y es muy, 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 muy especial porque me lo ha hecho mi madre. Es de ganchillo y está hecho con lino natural. Este es el lino natural, natural, natural. Es un lino que mi madre tenía de su tatarabuela. Se ha ido, son, tiene varios, varias bobinas y estas bobinas han ido, se han ido, había, tenían bastantes y se han ido heredando de generación en generación. A mi madre ya, evidentemente, le queda muy poquito, pero consiguió hacer unas colchas que le han quedado preciosas. Y, bueno, con este poquito que le quedaba, pues ha hecho esto. Y la verdad que me ha encantado. Así es que aquí lo tengo en mi diario del punto de cruz. Bueno, sin más, vamos a empezar con el proyecto que he acabado. Bueno, mirad, el proyecto lo empecé, mirad, lo empecé el 5 de febrero y, como os he ido diciendo en varios vídeos, lo he hecho en una tela que se llama Lucan. Mirad, mirad qué trama tiene, os la acerco así bien para que la veáis. Es una trama muy parecida a la Lugana. Es mitad de Lugana, mitad de Lino. Sí, esa es la, además, la sensación al tacto es de, es casi que más bien de Lino. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo bordar, bordar aquí. Corresponde a un caón de una ida 16 y el proyecto tiene 127 puntos por 100 puntos. Lo he hecho con, este está hecho con hilo de DMC y de anchor y tiene un total de 10 colores. Yo he utilizado 10 colores. No he utilizado los colores originales porque los colores originales que vienen en el proyecto son teñidos a mano y, bueno, no tengo muchísimos hilos en casa y, pues, he hecho una sustitución. Y, eh, y nada, este kit es de la marca Little House que podéis encontrarlo en Casa Cenina. Ponéis Little House Home of a Needlework y ahí podéis conseguir el gráfico. Y, bueno, pues eso, lo empecé el 5 de febrero y lo he acabado el 15 de mayo. A pesar de ser sencillito, claro, yo este lo he ido rotando con otros proyectos. Entonces, he tardado, pues, enero, febrero, a ver, febrero, marzo, abril, mayo, bueno, dos meses y medio. Pero, vamos, si os ponéis con él, solo con él, en una semana, 10 días, lo tenéis acabado. Y ahora, mirad cómo ha quedado. Os lo enseño así de cerca. A mí me gusta mucho. Bueno, aquí utilicé un DMC de estos que van, que se van degradando, que empieza desde el verde más oscuro hasta casi el blanco. Yo lo que he hecho para que no me cogiera la parte blanca es que la parte blanca la cortaba y utilizaba solo los tonos en verde. ¿Veis? No llega a haber ninguna parte blanca por eso. Luego, aquí he utilizado, ¿veis? Un color así fresa y luego los tonos de marrón. A ver, os voy a hablar de, pues eso, de las pequeñas reformas que le he hecho. El patrón inicial, bueno, el patrón original, venía todas las ventanas oscuras, como todas estas de aquí, y junto con la puerta. Pero estas dos ventanas, ¿veis? Yo las he puesto en otro color así, como más clarito, más dorado, para que diera la sensación, pues eso, que es una casa en la que hay gente dentro y evidentemente aquí hay una salita en la que está alguien o algunas personas bordando y tienen encendida la luz para poder ver bien mientras que cosen. Por eso eso lo puse así. Me pareció que, bueno, pues que quedaba bonito. Luego, a ver, lo que más he ramadado, que el patrón inicial, las letras vienen en... Las letras no, el hogar de la bordadora viene en inglés. Pone Home of a Needleworks. Yo lo quería poner en castellano. ¿Qué pasa? Que había... Empecé a hacer unas let... Me empecé a hacer las letras y no me cuadraban. Entonces, para cuadrar tuve que hacer... Aquí no me cogía la A porque de aquí salía un trocito de rama verde y no me cogía la A. Entonces tuve que quitar la rama. En el patrón inicial, aquí aparece el carrete con la tijera. Evidentemente, si tuve que quitar la rama de aquí, el carrete con la tijera ya, vamos, imposible. Y luego aquí, en el original, coge todo, middle work, todo esto. Pero bordadora es más... La palabra es más corta. Entonces, para que aquí no me quedara esta zona en blanco y yo quería poner el carrete con la tijera, bueno, pues puse uno, pero todavía me quedaba aquí mucho trozo sin bordar y no me gustaba. Entonces le puse otro carrete. Y luego, otra de las pequeñas reformas que le he hecho, en el patrón original, esta línea de aquí venía más hacia abajo y iba saltando las partes de la D. ¿Qué pasa? Que yo no lo he hecho así porque me quedaba muy abajo esta línea y no me gustaba. Deciros que me quedaba muy abajo también porque yo he aumentado el espacio entre una línea y otra. porque me quedaba muy apeletonado y no me gustaba tanto. Entonces tuve que cuadrar las letras para que más o menos me quedara bien. Al final, después de todas las reformas que le he hecho al patrón original, creo que el resultado es bueno y es muy bonito. Deseando enmarcarlo, que en cuanto pueda salgo a buscarle un marco. No sé cómo hacer. Está pensando cuando lo acabé, que lo acabé el 15 de febrero. Uy, el 15 de febrero. El 15 de mayo. Y digo, bueno, pues le hago un marco. Lo pongo así como en un cartoncito. Lo forro, luego forro otro cartoncito con una tela así que le vaya aquí. Y un lacito en lugar de enmarcarlo con marco de madera. No sé, la verdad es que le estoy dando vueltas. Ya veremos a ver si me puedo aguantar las ganas de esperar a que pueda ir a una tienda para enmarcarlo. Bueno, y si no, pues ya se me ocurrirá seguro que alguna cosita. Y bueno, la verdad es que los colores que aparecen en la cámara, de verdad os prometo que no son los mismos que en la realidad. Los de la realidad son mucho más alegres, más, no sé, con más luz. Pero bueno, os lo quería enseñar porque cuando lo acabé es que me hizo una ilusión tremenda. Es que me ha encantado hacer, me ha encantado hacer este proyecto. Y bueno, pues nada, os quería contar pues eso, todas las reformas que le he hecho. Y ya está, y entreteneros un ratín pequeñín, pequeñín, porque este vídeo la verdad es que dura menos de lo habitual. Pero tampoco no tengo mucho más que contaros sobre el proyecto. Que espero que hayáis disfrutado de este ratito pequeñito. Y que en breve, en breve, en breve, os pongo un vídeo de los proyectos que voy a empezar a cambio de este. Que ya os he dicho que no van a ser ni uno ni dos. No sé si serán tres o cuatro, bueno, 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 ya sé, es una locura. Pero es que tengo en mente varios proyectos que los quiero empezar, los iré rotando con los otros, como sea. No sé cómo voy a hacer, pero intentaré ir avanzando, ir dándole unas puntaditas a todos para poder enseñaros en esos vídeos de avances que tanto nos gustan. Bueno, espero que estéis cosiendo mucho, 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 mucho. Y que seáis muy, muy, muy felices. Adiós.